Hola, mi nombre es Adriana Ximenaizela, tengo 18 años, pertenezco al Servicio Civil Ciudadano. Es un voluntariado donde asistimos jóvenes de 18 a entre 26 años. Hacemos labores comunitarias, damos charlas en escuelas, colegios. Yo siempre soy positiva, para lo que sea, yo siempre soy positiva. Soy así, siempre soy sinriente. Yo en el colegio he actuado en lo que se trata de eventos. He hecho el papel de buena, de mala, de la pobre inocente. Dijo a mi mami, es con tal de meterse en el papel y hacerlo bien. En ese sentido, yo me tendría una dificultad de estar en algo, porque yo sé que en todo, yo lo puedo hacer bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre sonrío a veces. Los problemas están ahí, pero no dura mi tristeza cinco minutos. Nada más. No me imaginé que iba a hacer esto, ni mucho menos que me iban a elegir en un cast. Mucha gente, y precisamente que caiga uno, entonces es algo que no se lo espera, o no me lo esperaba yo. Entonces, para mí es algo muy lindo, y en serio espero así dar lo mejor, y estar así bien. y ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi abuela? Sabe que va a tener que quedarse hoy noche Mejor vaya a traer ropita para mañana ¿Pero cómo está? El pronóstico es reservado.